Bueno amigos, hoy vamos a ver una nueva función de iOS 15, una función con la que se nos facilitan muchas tareas porque tú sabías que podías reconocer texto y traducirlo simplemente enfocando tu cámara hacia ese cartel que tiene ese texto o que podías rellenar la clave de Wi-Fi esa larguísima de letras y números de tu suegro, de la casa de tu amigo sin tener que escribir letra a letra, simplemente enfocando la cámara Todo esto se puede hacer y mucho más, así que vamos a verlo, dentro vídeo Bueno pues como os decía, vamos a ver la función LiveText, una función que viene integrada en iOS 15 no tienes que hacer absolutamente nada, viene ya en el sistema y además se integra a lo largo de todo iOS así que podemos usarla prácticamente en cualquier lugar Tenemos varias formas de hacerlo y vamos a empezar por la primera que es hacerlo directamente con la cámara Bueno pues vamos a probarlo con una hoja escrita a mano para poner las cosas un poquito más difíciles y fijaos que aparece este recuadro alrededor de esta serie de números y letras que me he inventado como si fuera una clave fijaos que aparece un recuadro amarillo y que aquí aparece un icono, este es el icono de LiveText para que lo reconozcáis a lo largo de todo el sistema porque donde aparezca ese icono es que podéis hacer uso de él si pulsamos sobre ese icono fijaos que automáticamente me ha elegido esa secuencia de letras y números y me da un menú contextual con el que podemos hacer diferentes cosas puedo seleccionarlo, puedo consultar, puedo copiar, puedo traducirlo o puedo compartirlo bueno pues vamos a hacer uso de esto, vamos por ejemplo ahora a enfocar a esta frase que he escrito en inglés le damos al botón de LiveText y me lo reconoce y me lo presenta en el menú contextual vamos a elegir por ejemplo la función traducir y ahí tenemos ya traducido todo lo que he escrito, LiveText puede traducirse en español muy rápido es una traducción un tanto rudimentaria pero bueno teniendo en cuenta que a lo mejor incluso cabe la posibilidad de que yo no lo haya escrito del todo bien y que es un texto escrito a mano me parece que está bastante bien apuntamos ahora al número de teléfono, pulsamos de nuevo en el icono de LiveText y fijaos ahí tengo el número de teléfono y además me aparece subrayado eso es algo que hace cuando reconoce diferentes textos como algo que identifica identifica que es un número de teléfono y si yo ahora pulso en él fijaos que me da la opción directamente de llamar a ese número de teléfono de enviar un mensaje, de hacer un FaceTime o sea me reconoce que es un teléfono y directamente puedo interactuar con él estos son dos ejemplos de cómo podemos utilizar nuestra cámara de fotos para que reconozca automáticamente texto por supuesto podemos copiarlo y llevárnoslo a cualquier otro sitio pero vamos a avanzar un poquito más y ahora lo que quiero por ejemplo es escribir un correo electrónico y utilizar este LiveText para introducir la dirección vamos a hacer algo un poquito diferente vamos a utilizar el correo electrónico y la función LiveText para introducir una dirección de correo electrónico directamente utilizando nuestra cámara para ello nos vamos a ir al campo para y vamos a mantener pulsado para que nos aparezca el menú contextual fijaos que aparece la opción escanear correo electrónico bueno pues vamos a hacerlo pulso en escanear correo electrónico y fijaos que lo que me aparece es directamente la ventana de la cámara ahí está en cuanto me lo reconozca ahí está fijaos que me lo reconoce bien y me inserta bien el correo electrónico de forma correcta y está escrito a mano así que tiene bastante mérito que funcione le damos al botón introducir pues me introduce directamente la dirección de correo electrónico correcta una forma muy sencilla para que no tengas ni siquiera que teclearla directamente con tu cámara puedes escanearlo esto no solamente funciona en correos electrónicos por ejemplo una tarea muy tediosa es la de meter la contraseña de una red wifi bueno pues vamos a hacer uso de LiveText para ello aquí tengo las redes wifi vamos a elegir una red wifi de alguno de mis vecinos esta por ejemplo no tengo ni idea de cuál es la contraseña pulsamos sobre el campo y me sale la opción escanear texto vale pues escaneamos texto y esta contraseña que me la he inventado completamente me la reconocerá veis me la reconoce directamente como si fuera una posible contraseña y me da la opción de introducirla eso es lo que podemos hacer con la aplicación cámara pero LiveText funciona en todo el sistema así por ejemplo en Safari si vemos una foto por ejemplo esta de este artículo de nuestro blog de actualidad iPhone es una fotografía veis que si pulso sobre ella me da la opción de añadir a fotos vale pero hay texto pues simplemente tengo que pulsar sobre el texto Everyday Experiments Hollywood at Home vamos a seleccionar solamente esto y fijaos que ya me aparece el menú contextual puedo copiar puedo consultar que es hacer una búsqueda en internet puedo traducir vamos a ver qué tal traduce ahí está hay experimentos cotidianos esta traducción puedo copiarla puedo cambiar el idioma puedo decirle que me lo traduzca a chino continental ahí está estará bien pues no tengo ni idea vamos a dejarlo en español fijaos que lo puedo tratar como si fuera texto cualquier texto dentro del artículo pues exactamente igual puedo tratar cualquier fotografía que aparezca en Safari cualquier fotografía que tenga almacenada en mi en el carrete de mi iPhone y da igual cuándo no tiene por qué ser fotografías que acaba de hacer con iOS 15 puedes coger una fotografía de hace muchos años y escanear reconocer el texto que hay en ella traducirlo copiarlo y llevártelo a donde quieras una función muy interesante que no mucha gente conoce y que te puede ahorrar mucho tiempo visita www.actualidadiphone.com para toda la información actualizada y los mejores tutoriales y reviews relacionados con el mundo de Apple suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones y así te enterarás de cuando subamos un nuevo vídeo esto ha sido todo un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!